Ante noche Ante noche tuve un sueño Que lo negro me mataba Eran tus ojos morena Que enojados me miraban Quisiera verte y no verte Quisiera hablarte y no hablarte Quisiera darte la muerte Y la vida no quitarte Música Quisiera hacerte una guerra Pero una guerra de abrazos Un fuego tronado en besos Y a fusilarme en tus brazos Música Te quiero más que a mi vida Música La prueba te la estoy dando Música Mi madre me dio la vida Y tú me la estás quitando Música 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 Música